Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Sí, en realidad, como bien decís vos, ayer fue una jornada de capacitación, un tiempo bastante importante, donde hoy a partir de las 8 y 30 de la mañana los ciencistas están recorriendo distintas zonas, no sé, todo nuestro pueblo y lo que hace a la zona rural. Por ahí hemos recibido toda la información. Obviamente hoy volvió a WhatsApp, que va todo muy bien y bueno, y esperando también que nos acompañe el tiempo. ¿Cuánta gente está trabajando en este momento, señor Julio? Son 12 ciencistas, nosotros habíamos pasado 18 por 6 suplentes, no sé, y bueno, son 12 que hoy están trabajando en distintas zonas de nuestro pueblo. Perfecto. ¿A qué hora creen que van a terminar y tener los resultados? Sí, en realidad, por ahí estábamos viendo que vamos a buen ritmo, pensamos que por ahí al mediodía ya vamos a tener una estadística más que importante de lo que hace al relevamiento que se ha hecho también con la anterioridad. Así que creemos que vamos a estar bien y bueno, también nos juega por ahí el tema del tiempo que si Dios quiere nos va a acompañar. Bien, ¿me puede presentar a quién tiene a su derecha, por favor? Sí, bueno, a mi derecha el señor director de Junta de Gobierno de la Provincia, Mauro Díaz Chávez, que hoy también nos está acompañando. Bien, tal cual lo presentó el señor presidente de la Junta de Gobierno, estamos con el presidente de Juntas de Gobierno de la Provincia en este caso. Bueno, un placer tenerlo aquí y seguramente está siguiendo muy de cerca todo este monitoreo de los censos, no solo de Lieve, sino también de las otras Juntas de Gobierno que por decisión del gobernador están precisamente dentro de este sistema de evaluación. Sí, buenos días Jorge para vos y para toda la audiencia y tal cual lo manifestás. Venimos trabajando ya hace un tiempo por decisión del gobernador y de decretar estos cinco censos en la provincia y articular un poco el trabajo entre los ministerios de Economía y el ministerio de Gobierno para poder censar estos pueblos que ya vienen teniendo una demanda histórica en cuanto a la cantidad de pobladores que tienen y entonces por ahí es hacer un poco de justicia en estos pueblos y pasarlos a municipios que va a ser una conversión muy importante tanto cualitativa como cuantitativa y va a ser lo que en definitiva aspiramos nosotros como parte del gobierno provincial que es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la provincia, de los municipios chicos como tanto de los municipios grandes. Sí, por supuesto, como bien lo decía hoy es una decisión del gobernador Gustavo Bordé de esto de federalizar muchísimo más los recursos y tiene que ver con una ley de comunas que está pronta a salir en la legislatura provincial que va a hacer que las Juntas de Gobierno comiencen a participar de la coparticipación nacional y provincial sumado o concatenado con estos cinco municipios con estas cinco Juntas de Gobierno censadas para ser municipios que si todo va bien van a sumarse al lote de 78 municipios que tenemos en la provincia. Respecto de las obras, en esto de los recursos vamos a trabajar firmemente para que a partir del primero de enero aquellas Juntas que pasaron los 1.500 habitantes puedan recibir su coparticipación en un 16% provincial y un 18% nacional que es un incremento importantísimo en cuanto a los recursos y en la autonomía de los municipios para poder ellos dirigir sus obras más urgentes y a partir de ahí comenzar a trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para hacer un plan de ordenamiento territorial. Estas cinco Juntas de Gobierno que han sido de alguna manera elegidas yo sé que fueron evaluados anteriormente este programa siente un precedente para seguir más adelante porque demográficamente la población crece en todo el mundo en todos lados ¿este programa tiene un alcance a futuro? Sí, por supuesto y sobre todo aquellas Juntas de Gobierno que están cerca de los centros grandes de población como lo es Líbica al lado de Colón y San José como lo es Aldea Brasilera cerca de Diamante como lo es Aldea María Luisa cerca de Paraná hemos tenido una migración en cuanto a la cantidad de habitantes teniendo en cuenta muchísimos factores como es el valor de un terreno en una ciudad grande como es el valor de un terreno en un pueblo más chico entonces este primer decreto de los cinco censos en estas Juntas de Gobierno yo creo que se va a extender porque tenemos muchísimos casos más en la provincia con estas características y entendemos que es la firme decisión del Gobernador Gustavo Bordel ir pasándolas a municipios y a comunas en todo caso cuando tengamos la ley Bien, usted como Presidente de Juntas de Gobierno y me imagino que ha recorrido todas ¿cómo las ve aquellas Juntas de Gobierno que están muy alejadas precisamente? no tan cerca de los núcleos urbanos ¿cómo las ve usted? ¿cómo las evalúa? Bien, nosotros venimos desde la Dirección de Juntas de Gobierno y el Ministerio de Gobierno trabajando permanentemente en el territorio a ver, lo que nos pidió Gustavo Bordel, el Gobernador es primero estar donde se nos requiera y después trabajar en el territorio porque entendemos que de esa manera podemos diseñar políticas públicas que a futuro tengan mucho mejor resultado y articular con otros organismos como es el caso de Vialidad que es importantísimo en aquellas Juntas que están lejos de los centros de población y que su preocupación más grande son los caminos entonces hemos generado convenios con la Directora Administradora de Vialidad para poder trabajar y que desde el Ministerio de Gobierno y Vialidad en conjunto se puedan dar soluciones y como es el caso concreto aquí de Colón con Mario Santa Cruz que hemos trabajado muy bien desde Vialidad y que el resultado está a la vista digamos, no tenemos que inventar nada sino solamente recorrer los caminos entonces, en ese sentido poder articular los trabajos entre organismos del Estado no solamente nos hace bien a nosotros como funcionarios poder estar en el territorio sino que también en escatimar los recursos que se gastan desde el Estado no solo y que la gente hace que.. eso es que nos give más a nosotros y